Buenas, ¿me venden carga, por favor? Sí, con gusto. Se imagina comprar una carga de celular, o que al llegar la noche, su única iluminación sea la luz de una vela. Este es el diario Vivir, de 116 familias de la colonia El Triunfo en el Cantón San Ramoncito, en Apaneca, que en pleno 2024 no poseen el servicio de energía eléctrica y continúan a la espera de una solución que nunca llega. A más de cuatro años nosotros estamos con esta problemática desde que esta comunidad se fundó, se puede decir. En 2022, la Dirección de Obras Municipales aprobó la ejecución de un proyecto de electrificación de la comunidad, con un monto de 42.333 dólares, que sería financiado por el Banco Mundial, pero este nunca llegó a la comunidad. Hablamos con la municipalidad y dicen, mire, eso está pendiente. Hablamos con la DON y dicen que ellos ni siquiera conocen ese proyecto aquí en nuestra comunidad. Nosotros tenemos algunas evidencias, por ejemplo, en alguna de las revistas de las fiestas patronales del año pasado, la municipalidad publica y dice la introducción de energía eléctrica en Comunidad del Triunfo, y ellos lo imprimen en esa revista y están saludando con sombrero ajeno, en lo cual aquí no contamos con energía eléctrica. La falta de electricidad ha generado otros problemas, como el no poder refrigerar alimentos perecederos, gastar 25 centavos por una carga de celular y un dólar por cargar una tablet o una computadora, los cuales son necesarios para la educación de sus hijos, que se ven obligados a realizar sus tareas en la oscuridad. Pues yo soy padre de familia, tengo una niña de 5 años, está estudiando, y lo más dificultoso es al momento de querer cargar los teléfonos o las tablets para que ellos hagan las tareas, pues se dificulta bastante porque hay que pagar en las tiendas para poder recargarlo. A veces porque sean conocidos no nos van a regalar la energía, ¿verdad?, sino que siempre hay que pagar ahí la cubota. Los habitantes aseguran que el año pasado la alcaldía entregó a cada familia de la comunidad un panel solar, pero que solamente les duró entre dos y cuatro meses. Aquí lo tenemos, miren, instalación, dice, de unos paneles solares que nos prestaron en el cual, si se arruinaron nosotros íbamos a cancelar 25 dólares porque ese panel se arruinara. Yo creo que a todos lo debemos porque todos se arruinaron en cuestión de dos meses. Fuentes de la alcaldía de Apaneca explicaron que la administración anterior gestionó ante la DOM el proyecto después de ser priorizado en consultas ciudadanas. Sin embargo, aseguraron que desconocen los motivos por los que la DOM no ha ejecutado el proyecto o si fue descartado. Tampoco aclararon si volverían a gestionarlo. Este es un reporte para la Prensa Gráfica.